Es una película preciosa, de una sencillez maravillosa, que es Paraíso de Konchalovsky, que es como estos personajes, un nazi, una judía rusa y un colaboracionista francés, hablando como ya una vez muertos, y hablando de su vida, entonces ver cómo son tus decisiones. Es una película que es arriesgada y que está dirigida de una manera transparente. Yo creo que al final se la carga un poco porque mete un componente religioso, pero Konchalovsky, que es este viejo director, es que llevamos todo el programa hablando de lo mismo, que es el mal, y de una manera también poética, te hace ver que no sabemos si hay infierno o paraíso, pero que hay una responsabilidad. Y me ha parecido maravillosa, pero no la quisiera ver un año entero. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!